Dada la cuarentena y dada la coyuntura y todo lo que estábamos viviendo socialmente con el tema del virus y todo, preferimos no compartir esta linda noticia porque consideramos que no era el momento todavía y hasta que por fin nos hemos animado, pusimos como fecha límite el día de mi cumpleaños porque además la pancita de Cori... Ya no se puede ocultar. Tiene la máquina... Pero... ¡Suscríbete al canal!